¡Suscríbete al canal! 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 disfruto son la salida, los paseos, me encanta salir, como bajamos caminando, es maravilloso. Lo que yo le digo a mis compañeras es, para adelante, porque esto nos sirve para la vida, para la salud, es importante. Pues bien, aquí tenemos entonces algunos testimonios de quienes participan de la Fundación Club de Vida Años Luz, y ahora la invitación entonces, Paola, Daniel, a que sigamos apoyando, a que sigamos ayudando, a que la gente se sume a apoyar la labor social que ustedes están trayendo hoy acá. Queremos invitar a todos los televidentes de Telemedellín que nos están viendo, para que aporten un granito de arena para todos ellos, así como nosotros ayudamos a ellos, queremos que todos, todos se unan y nos ayuden en este grande proyecto, que no solamente es hacerlo en La Cruz, sino hacerlo en todas las partes de Medellín. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes, y aquí con esta espectacular vista, viendo el noroccidente de nuestra ciudad, sabemos que a ustedes les vendrá mucho, mucho apoyo, y que sigan adelante apoyando a la comunidad. Muchísimas gracias por estos momentos, y aplauso entonces, qué alegría compartir con ustedes en tu cuadra me cuadra.